Él es digno, amén Al único que es digno, al Cordero de Dios Que fui morado desde antes de la fundación del mundo Por usted y por mí, alábele Adiós con su palma así Levantemos nuestras manos y abrimos A Jesús, Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al gran yo soy A Jesús Al que signo de recibir la gloria Al que signo de recibir el honor Al que signo de recibir la gloria Al que signo de recibir el honor Levantemos nuestras manos y abrimos A Jesús, Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al gran yo soy Al que vive por siempre, al gran yo soy Al que vive y vive por siempre, siempre Al que son Al que son A Jesús, Cordero de gloria A todos nosotros, a darle de Cristo venció Amén Venció Cristo venció Venció Cristo venció Venció A toda potencia A toda potencia Dice Venció 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 Cristo venció 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 A toda potencia Dice Venció www.al45.com Susue Venció Señor Susa Cristo venció Venció Cristo venció Venció Al diablo en la cruz Venció Cristo venció Venció A toda potestad Venció Venció Venció